El centro de Tolosa, el cabezazo, gol, Pombo, gol, de Arsenal de Sarandí, el sé que lindo centro le pegó Tolosa, al primer palo allí en la puerta de la chica, apareció después Pombo para definir, lo gana el Arce 1 a 0. Mirá, perfectamente habilitados todos, de taco lo metió, Pombo retrocediendo, de taco, qué golazo, qué lujo se dio, qué golazo el de Pombo, la pasividad defensiva de Boca, un arquero que no sale, ha sido el talón de Aquiles de Chiquito Romero desde que llegó a Boca, justamente, y se especulaba si iba a atajar o no Chiquito Romero por el juego aéreo de Arce.